El abuelo es de Martiliano Caipa, el año ya era Julio Caipa. ¿Y usted se siente chileno o se siente peruano? No, chileno, porque nací en Chile. Pero, tiro payaso. ¿De alguna manera quiere un poquito más al Perú? Sí. ¿Por qué razón? Porque quería ir a ver a mi abuelo. Por eso cuídate con este cuello que voy. ¿Hasta qué parte del Perú fue usted? Yo llegué a Tararequipa. ¿Y encontró a su familia o no? No, pues sí, me encuentro, me quedo allá. ¿Usted quisiera vivir en el Perú? Sí, pues sí, para ser mi familia yo voy. Wilson Calpa fue de joven miembro del ejército chileno. Aún así, no deja de pensar en el Perú. Desde niño aprendió a quererlo y hoy vive abrazando cada imagen que lo acerque al país de sus ancestros. Yo lo he visto comprando esas cuestiones que se ven en la tele. Es todo bonito, el pasto, el agua, puta que hay agua. Wilson es el único que queda de su familia en este pueblo. Y su mayor anhelo es volver hasta nuestro suelo para encontrar a los suyos. Dígale que estoy acá. Si alguien viene a buscarme, yo me voy. ¿Se va? Sí. No tengo ningún problema, me voy. Alonso Gamarra, siempre sorprendiéndonos y conmoviéndonos con sus reportajes. Quiero recomendarles la mejor manera de hacer realidad todos nuestros sueños. Uniéndonos a Ebon, la empresa líder en belleza a nivel mundial. Ebon te brinda la oportunidad de ser tu propia jefa, de marcar tus tiempos, de decidir qué tan lejos quieres llegar. Solo llama al 0800-156 en horario de oficina para que una representante de Ebon te visite en tu hogar y te brinde toda la información que necesites para convertirse ya en una mujer de éxito, en una mujer.